Lógicamente con la visión de futuro es con la que hemos trabajado en este consultorio con la ayuda inestimable, fundamental, imprescindible de la Asociación de Vecinos, de Pepi y todo su equipo. Tengo que decirlo aquí que han perseverado, que no han tirado la toalla, que han sido constantes tanto para la búsqueda de los terrenos como para luego la actuación que nos permitiera prestar el servicio también a la Junta Vecinal, en las dos legislaturas, por supuesto, y a todo el equipo que ha hecho posible que la Azoía tenga un servicio que merece, que sea accesible, que sea cercano, que preste la calidad del servicio que todos deseamos durante todo el año. Lógicamente aprovechar esta visita para pedirle más colaboración, más paciencia, sobre todo con los vecinos, con las vecinas, a todo el pueblo de la Azoía, para que entiendan que en el momento en el que con las partidas económicas que ya hay en el área 2 se pueda contar con más profesionales y se prestará el servicio en las condiciones que todos hemos pensado y diseñado para este consultorio. Y hoy, bueno, pues junto con el Ayuntamiento, con nuestra alcaldesa Noelia Arroyo, pues estamos aquí en un día que consideramos que es bueno para los vecinos, que es bueno para todos. Si es verdad que este consultorio ha tenido su tiempo de construcción, va de la mano la estructura y las infraestructuras, tanto en la construcción como en las dependencias, por la parte de los profesionales que lo integran, del equipo de atención primaria del puerto de Mazarrón. Y bueno, y ahora pues nos encontramos en ese momento de que tenemos que darle capacidad asistencial. En este verano, con la carencia de médicos que estamos teniendo, que no es solo nuestra, sino es que es a nivel nacional, por falta de médicos, sobre todo los médicos de familia, que son los que dan la cobertura, en este caso en los dispositivos, en este caso de desplazado, pues vamos a abrirlo inicialmente martes y jueves, con el médico compartido, con Isla Plana, que va a ser lunes, miércoles y viernes. Bueno, ante todo, dar las gracias al Ayuntamiento, y en realidad es una cosa que ya tenemos, o sea, es un hecho de hecho realidad. Nos ha costado mucho, hemos tenido también mucha ayuda por parte del Ayuntamiento, es que estamos contentos de que esto se haya llegado a buen puerto. Un trabajo conjunto que evidentemente ha dado su fruto, y evidentemente va a ofrecer un servicio asistencial para todos los vecinos de la zona durante el verano, que ha sido un servicio bastante demandado. Y en primer lugar quiero dar las gracias al equipo de gobierno por la gran labor que han realizado, que creyamos que no lo iban a haber terminado, pero al final han cumplido con su palabra. Y también quiero darle las gracias a la Asociación de Vecinos de la SOIA por su constancia y su buen hacer, que han hecho que esto sea una realidad. Pues lo hemos conseguido, gracias a la alcaldesa, la señora alcaldesa, que también ha estado ayudándonos, y bueno, a todo el Ayuntamiento. Y tenemos nuestro centro, lo que es Menester, que lo usemos poquito.